Esteban Valenzuela 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 ¿Qué es lo que hay con el microclima? ¿Qué es lo que hay con la naturaleza? Pero llegan acá No llegan a Portobanas No llegan a Portomón No llegan a Calvo Llegan a Yaquíwea Y eso es importante decirlo Claro Si eso es verdad Es una situación que no es una cosa Pero es el terreno Lo que pasa es que Este es el segundo lago más grande de Chile O sea Así es Es un tremendo fluente Tremenda cuenca Gigante Verlo para las aves Esto es una fuente de alimento Y antiguamente Yaquíwea siempre fue humedal Así que ellos por naturaleza Ellos siempre Su ruta siempre estaba acá Siempre llegan acá Y el mismo corredor del río Amoyim Eso llega hasta el mismo océano Y ahí el tema de la fotografía Que me fascina Porque me encuentro una cosa maravillosa Que aquellos que han tenido la dicha La suerte de fotografiar esta ave migratoria Uno se encuentra con unas aves realmente fantásticas Con el paisaje que la adorna Que es un paisaje nuestro Este de acá Y que dan la vuelta al mundo Que dan la vuelta al mundo Porque lo digo con mucho respeto El tema del lago El tema del volcán Ya lo conocen todos Pero este tema en particular Siempre es novedoso Siempre va a ser novedoso Y el tema de los humedales Quizás hay mucha gente Que no le ha dado el valor agregado Que se merece Pero el tema de los humedales Es algo que poco va quedando en el mundo Es como son las reservas de agua Y la tenemos nosotros acá en Yanquiwe Y fuentes de vida El valor agregado que hay acá Claro, hay una fuente de vida Hay un tema patrimonial Hay un tema de identidad Y hay un tema de conservación Y a la vez que se transforma en turístico Entonces son muchos puntos de desarrollo Que tiene Yanquiwe Como para seguir potenciando A démosle el valor agregado Lo que es la mano del hombre En materia de reestructurar Modificar, arreglar ¿No es cierto? Todo lo que es costanera Físico-sistorial Plaza, etcétera Entonces se convierte Se da esta simbiosis Entre lo que es la naturaleza Y mejorar la calidad de vida De gente en todo sentido Desde el punto de una costanera Desde el punto de un muelle Desde el punto de también Entregarles educación Entregarles cultura Y que conozcan un poco Turístico Hacer un turismo interno Porque yo creo que eso nos falta Que nosotros podamos conocer Nuestros potenciales El valor que tenemos nosotros Claro, porque así lo podemos vender Exactamente Nosotros no vamos a poder vender algo Si no sabemos lo que tenemos Por lo mismo nosotros Como agencia de turismo Que local aquí Yanquiwe Estamos en ese trabajo Lo mismo que tú hablas Estamos trabajando Para que el mismo viajero El turista que venga acá Yanquiwe Conozca todo lo que hablas tú El patrimonio Yanquiwe Tiene que ser un verdadero Promotor turístico De su ciudad Y yo creo que esa es una cultura Que todos los yanquiwe Tienen que adoptar Es decir La primera regla de oro Para decir Yo soy yanquiwe Es saber lo que tengo En mi ciudad Y también importante La amabilidad Exacto Cualquier persona que te pregunte En el centro ¿Dónde queda el correo? Nos falta el que Por ser flojo Dice No, no tengo idea Yo no vivo Y vive acá Pero no tiene tiempo Anda choreado Y le pega la corta Yo lo he visto Y pasa eso Donde está el banco Donde está el supermercado Donde está el supermercado Pero no sabe Que hay que mirar para allá Partamos por casa Por el tema también De la buena comunicación De ser solidario De ser comunicativo De ahí a donde partimos De recién quizás Más enfocado Que si tenemos los lugares O no precisos En el turismo Partamos por la amabilidad Un curso de amabilidad Como lo está haciendo La comuna vecina Puerto Ara Puerto Ara está haciendo Un curso maravilloso Que hay que copiar lo bueno Que es un curso de amabilidad Donde a la gente Se le enseña Hacer su propio Gestor turístico Desde su casa Hacia afuera Diciendo Mi comuna es bella Porque tiene esto Esto y esto Pero también yo soy Un buen gestor De decir que cuando Venga alguien Lo trato bien Soy amable Porque eso va a ser Un efecto multiplicativo Esa persona va a volver Y va a traer a la familia Y le va a dar El dato al otro Entonces eso Es muy importante Desde ahí partimos Haciendo turismo Exactamente Porque lo contrario Alguien te va a preguntar Y le ladran No No Es como una oficina De informaciones Pero ambulante Cosa que tú te preguntes Pero por supuesto Por supuesto Así tiene que funcionar Desde la persona Que vive en la infraestructura Pero si no tenemos El convencimiento De lo que estamos vendiendo No tenemos el convencimiento De lo que tenemos Como comuna No nos va a servir De nada Yo creo que Si Parte privada Trabaja bastante Toda la gente Que tiene restaurantes Que tiene hospedajes Trabaja muy bien Pero las otras personas Que no están relacionadas Con el rumbo del turismo A esas personas Hay que darle Ese cursito Esa idea De fomentar Un poquito más La movilidad Con la gente Que viene del turismo En el verano Se llena mucho De turistas Preguntando por la playa Nadie sabe Donde está la playa Y tampoco Algunos contestan Como muy amable Claro No, porque algunos Le dicen Parece que está allá Y después Eso se pasa Y eso va a hacer La diferencia La gente dice No, acá no me ayudaron O de repente Si me atendieron Súper bien Y eso se pasa De boca en boca Y llega más gente A la gente Lo que pasa En el norte En el norte de Chile Hay lugares como No sé Como Calama Que son muy inhóspitos Y tienen pequeños Villores Pequeños pueblos Y donde la gente Es muy amable Entonces ellos La gente cuando dice Oye No hay grandes hoteles No hay grandes lugares Pero las mismas casas La gente sirve En tu hospedaje Pero sus camas limpias Sus sábanas impecables Sus tazas Sus comidas Todos perfectos Es como una suerte Turismo rural El dinero La gente que ha recorrido La gente que ha recorrido el mundo Cuando viene para esta parte Viene buscando eso Ellos no vienen buscando Los hoteles cinco estrellas Para nada Ellos vienen buscando Una cosa distinta Para hacer algo más hogareño Algo que esté en contacto Con la persona Con la gente Y con las cosas reales El poder estar en un campo Conte tú Ver que la mujer Se levanta temprano Cómo buscar los huevos Cómo prepara sus huevos Y lo más importante Exacto Todas esas cosas Yankibu todavía Conserva eso Lo que tú hablas Exactamente Yankibu todavía Es el pueblito Que busca la gente La tranquilidad Eso es lo que busca Que pueda caminar Exacto Una vista Los volcanes Pero es particular Con playa Con un río Humedales Bueno pero si eso Es lo que al final A uno le produce La tranquilidad Porque hay gente Que vive años en Yankibu Y yo lo he escuchado decir La tranquilidad No tiene precio No tiene precio El poder tomarse Una taza de té Aunque sea con un pedazo De pan Pero tranquilo Eso es invaluable Yo igual lo he escuchado Muchos de turistas Que vienen para acá Me dicen En mi comentario La tranquilidad De cada ciudad Es única Y eso Eso vale más Que un hotel Sin cuestion Sí Mucho más Y ese es el valor agregado Que hay mucha gente Que aquí no se ha dado cuenta Es como la historia Aquel que decía Este gallo murió pobre Sin saber que fue Toda la vida rico Exactamente Lo mismo Hablando de riqueza Tenemos el tema Los humedales Que si bien es cierto Años atrás Hemos tenido los humedales Yo mismo lo decía La otra vez En una de las entrevistas Del programa Hoy en día Está copada De poblaciones Pero también Ahí alguna vez Hubo un humedal Hoy en día Tenemos tres, cuatro Humedales puntuales Hoy en día El interés Que ha generado Dentro Tú lo has visto También Esteban En los colegios A través de Más que la Digamos La empresa privada Más que las consultoras Más que Están enfocados En los estudiantes Tanto el sector rural Tanto el sector rural Tanto los liceos Acá también El compromiso También del departamento De educación Y también de la Municipalidad Y del alcalde De querer Intaurar esto En una de las temáticas Que es las clases De ciencia En los colegios Y llevarlo a terreno Fuimos parte Fumos testigos También con los Colegios del canal En ir in situ A lo que fue Los puntos De monitoreo Uno, dos, tres puntos De monitoreo En el humedal Baqueano En el humedal El loto Así que muy importante ¿Cómo se llama El humedal que está aquí? Este es el humedal Tienes el humedal El lecho Y el humedal El loto Nosotros Tenemos esa ruta escénica Y bueno De la interpretación De Una vez ahí Vi unos cuellos Sí, llegan mucho Cuellos de cuello negro Sí, vi dos Me llamó mucho la atención Y era lo mismo cine Que tuvieron en Valdivia Que salieron arrancando Con esa planta Que contaminado ¿Te acuerdas? Que te decían ¿A dónde se fueron esos cines? Llegaron acá Estaban acá en Yankivo Increíble Cómo llegar La calle a Yankivo O sea Los Valdivia No podían reclamarle A Yankivo Oiga, devuélvanos los cines Porque es un tema de la naturaleza Pero lo que conversaban Es que llegaron acá Son recorridos Son recorridos naturales Y ellas siempre han estado Por generaciones y generaciones Viniendo acá A este sector Ellos estuvieron mucho antes Mucho antes Eso Mucho antes Nosotros Antes que llegara Cualquier asentamiento humano Y ya recorrían Antes que los colonos Antes que todos Ellos ya estaban Ellos ya estaban Estas son las rutas El mismo zarapito Que dice que viene O sea Él viene desde Alaska Imagínate Cuántos años De Alaska De Alaska Llega el zarapito Ese sí que se ve Al medio pique Al medio pique Lo hace como en Increíble Es increíble Más o menos entre un mes Así se recorría Usted ha pensado Montar una exposición De todas estas aves migratorias Nunca Puede ser repetitivo Sí Pero yo creo que Es como en el periodismo Siempre una noticia Una información Es necesario volver a reiterar Podríamos Con los muchachos Acá un día Invitarlos a hacer un recorrido Que tenemos como agencia A conocer Las aves que tiene Una buena grabación Que el Leste Lo pudiera capturar Para poder mostrarlo Porque nosotros Tenemos una programación Muy entretenida Y nos gustaría también Poder tener ese material Podríamos hacer un reportaje Y compensarlo Claro Compensarlo a conversación Con el tema de imágenes Sí Un reportaje Y acá tenemos una riqueza No Acá Estamos viendo parte De lo que está Tenemos una riqueza enorme Realmente Y cómo ha ido cambiando Y antiguo Tenemos un buen equipo Para hacer eso Mira que maravilla Mira que maravilla Hacer un poco de interpretación Si llevamos los muchachos A los colegios Hacer un recorrido ¿Te parece? Un día ¿Sabe que mostraron ahí Recién cómo se llama? Es el Tiuque El Tiuque Ese Tiuque Hay una cantidad enorme De Tiuque En todas partes En todas partes Se ve el Tiuque Yo allá en Nueva Braunau Hay un lugar Donde llegan como 20 Así Pero andan en Andan en patotas Claro ¿Cómo que él hizo el Tiuque? Sí Me acordé El Tiuque Sí Ese es como el pariente Más lejano El halcón Una cosa así ¿Es lo más común Casi la zona No es cierto El Tiuque Es un águilucho Es como un águila Un águila Un águila Sí, es como un águilucho Este es como dentro del De familia del traro Claro Está como en la escala Exactamente Es como el pariente pobre Del aguilucho De ahí para arriba De esas mismas especies De familia de aves Es un depredador Es un carroñero Y depredador también Se alimenta de insectos De pequeños peces No, come lo que pilla No, no Yo estoy hablando El Tiuque Me acordé Me acordé el término Ah, sí Carroñero Le he escuchado Ah, le he escuchado Del Tiuque Ah, por aquí en el canal En el canal No, no, no El Tiuque No, no Por favor También está los Jotes También que se ven por ahí Ah, no Esa es otra cosa Bueno, pero Fuera de broma El Jote y el Tiuque Son los que más se ven De manera común Aquí en la zona Sí, por la actividad humana Sí Por la actividad humana Porque como le hablamos Que ellos son carroñeros La actividad humana La basura que uno genera Ellos se alimentan de eso Exactamente Lamentablemente por eso Que te he usado el tema De la basura también Yo sé que tu tema También como de Cámara de Turismo También a través de tu negocio A través de tu rubro También yo creo que están Preocupados también Del medio ambiente Sí, obviamente Porque también hay que educar A la comuna Y también Partir desde Quizás desde los colegios Enfocado nuevamente Que vuelvo a recargar El tema de los niños Sí El tema de cuidar Nuestro medio ambiente Nuestro entorno Porque también es importante Lo que es el borde del río Ahora Hace muy poquito Como creo Tres semanas atrás Tuvimos una reunión importante Con gente de Cernatur Y gente de Andina del Sur Ellos son una empresa Que trae por lo menos Dos veces a la semana Grupos de 40 personas De niños De cuartos medios Que andan haciendo Su recorrido De vacaciones Ya Su gira de estudio Y una de las actividades Que les gustó A los muchachos De Cernatur Y de Andina del Sur Es pasar por Yankihue Y hacer una actividad Ecológica ¿Qué significa eso? Que ellos por ejemplo Se van a bajar En el humedal El loto puede ser Y ellos van a tener Una actividad De hacer una limpieza Con ayuda de la comunidad Van a dejar Con sus bolsas Con sus guantes Y van a hacer Una pequeña limpieza Una obra Que eso estaba Dentro del mismo Programa Que ellos Nos estaban comentando Posiblemente Van a llegar El otro año Va a pasar Un grupo Por acá Yankihue Va a hacer Esa actividad Mira que bonito Bueno Es realmente hermoso El capital En materia naturaleza Que tenemos acá Y que para muchos Pasa desapercibido Exactamente Pasa desapercibido Trato como agencia De turismo Tratar de mostrar Esto a los turistas Los turistas Andan buscando esto A propósito De agencia de turismo ¿Qué te parecen Las esculturas Que hoy están Ya pintadas? No Nosotros ya Las tenemos Incluidas En nuestros recorridos Claramente Parte de la identidad Y nosotros ya Ya las pasamos por ahí Hacemos la interpretación Comentamos Desde cuando el simposio No sé Pero ojalá La gente lo cuidara Hay ciertas esculturas Que están Desde la entrada Para acá Hay unas que son Muy hermosas Que a lo mejor Pudieran tener Más adelante Por un tema De efecto visual De la noche Una luz Desde aquí abajo Que las pudiera iluminar Y darle más realce Y que estuviera protegida Por una reja Para que la gente Entienda Que nos pertenece a todo Eso no hay que destruirlo Hay que cuidarlo Como una forma Porque a quien no le gusta Ver su casa bien bonita Su casa arreglada Ornamentada Con todo lo que quiere tener Con todo lo que se esfuerza Fruto de su trabajo Bueno El link de nuestro hogar Continúa en la plaza En nuestra comuna Continúa en nuestras calles En la costanera En nuestro barrio En nuestra costanera Entonces tenemos que cuidar Y darle ese valor al legado O sea En esos pequeños detalles Exactamente La gente Que viene de afuera Se da cuenta de eso Uy que bonita la escultura Que bonita la costanera Que ciudad está limpia Que tu ciudad está limpia Está mejorando Tiene mejores colores Exactamente Pero siempre hay que mirar más arriba Y hacerlo mucho mejor todavía No, estoy de acuerdo contigo Yo creo que eso es fundamental Porque uno siempre tiene que mejorar Todos los días O sea Hay un tema que siempre se ha hablado Que el tema Quizás el tema de la basura Como tú decías Con la cámara de turismo Igual estamos viendo eso Donde hacer puntos de reciclaje Ya Las bolsas plásticas Adiós Bolsas plásticas Ya no las ocupamos Sí Ya Tratamos a buscar bolsas utilizables Este 18 de septiembre Sin plástico Ese tiene que ser el lema Este 18 sin plástico Sin plástico Así que Hay que pasarlo bien No hay que contaminar Y sin bolsas plásticas Exactamente Aunque Tú sabes que Los empresarios De las bolsas plásticas A nivel nacional Pegaron el grito Sí Dijeron Ya cortenla Nosotros tenemos que trabajar También ¿Por qué quedamos? Porque ellos están pidiendo Que hay una cierta regulación No, pero Cuando uno dé la imagen Está pidiendo algo de 6 meses Otro de Un plazo de 2 años Exacto 2 años Para los negocios más chicos Exacto Pero cuando uno ve Las imágenes La naturaleza de los peces Sí De los animales Sobre todo los peces En el agua Cómo han chargado Los plásticos Es muy triste Cómo están enredados O sea Uno Nos alcanza a percibir El daño Que nosotros le estamos haciendo A nuestra propia Tierra A nuestro entorno No es un tema De ser o no ser verde O no ser verde Para nada No No, es un tema De sentido común Realmente estamos dañando Nuestro planeta Sí Y nos estamos destruyendo Nosotros mismos Porque como es en el mar En total yo no tengo Aquí no es mi problema Pero de algún otro Es problema mío también Sí, te va a llegar De una u otra forma Porque tú vas a consumir Ya se está viendo Que hay estudios En la misma centolla De la zona más austral Exacto Y ya contiene Un poquito de microplástico Imagínate Después viene Eso viene Hacia más norte Llegando a Chiloé Los mariscos Que consumimos en ese sector Después nos va a llegar A nosotros Nos vamos a volver a consumir Y ese es el gran problema Que ojalá podamos combatir Y tratar de frenarlo Lo que tú dices es verdad Porque lamentablemente Hay muchas industrias Diferentes No voy a caer En ningún comentario específico Hay muchas industrias De distintos rubros Que unas contaminan Más que otras Y ese es un tremendo desafío Para estas industrias Para poder No solo mejorar La imagen corporativa Sino que también Tratar de disminuir Un poco el tema De su químico Y todo aquello Que utiliza Y el impacto Que esto genera No solo en la población Sino que en el medio ambiente Y ese es el grave problema Que enfrentan Estos grandes multinacionales Que están instalados en Chile Y en muchas partes del mundo Entonces por un lado Se habla Es que nosotros Damos trabajo Nosotros estamos pagando sueldos Bueno Es contraposición De que estamos contaminando Y estamos depredando Si nadie le dice Que no tienen trabajo No, no, no Es que irse a lo Es como victimizarse Yo creo que eso Para mí es victimizarse Porque yo creo Que es mucho más ético Por parte de un empresario Decir Nosotros tenemos que trabajar Desde el punto de vista De la ecología también Podemos bajar un poco El nivel de la productividad Pero nosotros también Queremos Esa imagen corporativa Que sea una imagen corporativa Amable No una imagen agresiva O tú estás conmigo O eres mi enemigo Esa no es la forma Sí No es verdad Y como empresario Yo igual personalmente Creo que Nosotros tenemos Bueno, la agencia Es una empresa Es una empresa verde Digamos Porque genera Cero impacto De carbono neutro De carbono neutro No tenemos Emisiones Las bicicletas Cero emisión El kayak La caminata Nos generan mucha emisión La bicicleta Es lo más sano ¿Qué hay? La bicicleta es lo más sano Por eso Claro Es algo que tenemos Yo me incluyo Tengo que hacer Hasta bicicleta Muy importante No, como les digo Están todos invitados La gente que venga a Yanquiwe A conocer Tenemos rutas en bicicleta Para conocer Yanquiwe Rute hacia Loncotoro Bajadas por el río Mollín en Calla Que interpretación Por la misma zona Bueno, quedamos pendientes Nosotros para hacer nuestro Sí, los tengo invitados Sí, igual damos la dirección Digamos que te pueden visitar Eso Mira, la agencia Cagüila Adventure Se encuentra en la esquina Valdivieso Con avenida Vicente Pérez Rosales Pleno Centro En Pleno Centro Una cazona bien antigua Más o menos de 100 años Ahí tenemos nuestra El centro de operaciones Y todo el tema El centro de operaciones Y ahí tenemos Trabajamos conjunto Con Tipi Rusus Que es una agencia Igual de Venta de artesanía Y también de De diseño Oye, hay algo que nadie Se dio cuenta Pero puede ser tan evidente Pero lo aprovecho De comentar Ya que están Estamos hablando De identidad Ayer No, antes de ayer Iba caminando Hacia allá Y de repente Miro al frente Y ya no está El antiguo edificio municipal No está No está Eso se acabó Es parte del pasado Se ven unas máquinas Retroexcavadoras Y nada más Y se ve todo Que está acercado No está Está cambiando Quedaron imágenes Al siglo XXI Quedaron fotografías De lo que fue En los años 60 Y hasta hace poco Es el cambio Una nueva imagen Nueva cara Sí señor Pero el lunes Y hoy día también Cuando llegué Estaba ahí Y miraba Y decía Que impresionante El cambio El paso De la historia Como uno Como persona Es testigo De la historia Se está viendo Estos cambios Que para muchos Pueden ser indiferentes Pero no sé Yo soy de los que Yo siempre agradezco Un profesor que tuvo Que siempre me decía Nunca hay que dejar de observar Nunca Nunca El hombre Que no es buen observador Nunca va a ser un buen crítico Y fue una escuela Muy buena que tuve Yo le agradezco a Dios Y siempre Incluso aunque uno Ande preocupado De mil cosas Pero de repente Uno se para en alguna parte Y observa No sé Observa Y hoy día Me llamó la atención El lunes Y hoy nuevamente Ven hacia allá Y el recuerdo acá Está La foto está Pero técnicamente Físicamente Ya fue ya Ahora tenemos En la costanera hubo un cambio También El mismo muelle También hubo otro cambio Exactamente Está cambiando Yanquiwe Está cambiando Yanquiwe Está cambiando Es un cambio Es un tránsito lento A lo mejor para muchos Pero hay un cambio Va a haber un cambio En la historia Un cambio en la imagen Y va a haber otra actitud Otra forma Hay que mirarlo de otra forma Y también la autoestima De la gente Por eso hay que estar Que tiende a subir Decir Mi ciudad hoy día Está más bella Hay que estar preparado Ahora eso también Exactamente Hay que prepararse Hay que tener más servicios Más actividad de la gente Hay que educar Hay que educar Hay que educar La amabilidad Hay que educar Y el resto Va a salir a poco Va a salir a poco Y vamos a tener Harta fama Qué agradable Conversar contigo Esteban Está clarito Está completamente claro Lo que hay que hacer Yo creo que se parte Desde la educación Se parte desde De un tema De que tenemos que saber Ser tolerantes De ser nosotros Querernos Apoyarnos Y trabajar corporativamente Para ser más grande Quisiera transmitir Eso mismo De la riqueza Que tenemos En otras zonas De nuestro Yanquiwe Sí Y como Cámara Turismo Tenemos la misma visión Yanquiwe Con todas estas cosas Que se vienen Estamos abiertos También a que participe Nueva Socios No sé ¿Qué hay que hacer Para ser socio? Enviarnos una carta A la directiva Ya Con La actividad O sea Con ganas De participar Cuáles son los requisitos Que se necesita Obviamente Pertenecer A Yanquiwe Es el primer requisito Vivir en Yanquiwe Y ojalá Y tener negocio Y tener negocio Ligadamente Con el turismo Pero no hay que preocuparse Muy bien también Ahí ojalá Todos pensando Sí pero pensemos En el 18 En pasarlo bien Y hacer más común No pensemos solo Que el 18 Es sinónimo de alcohol No pensemos solo ¿Usted quiere descansar A 20 y 21 o no? No Fíjate que Aunque muchos digan Que no Pero este país Va a andar a media máquina Son nueve días Yo le encuentro razón Al diputado De Rene Que dijo Que ese día Los grandes gerentes Se van a tomar La semana corrida Van a ir los viejos A trabajar Los trabajadores Y la mitad De los trabajadores Que van a estar Van a estar Con el cuerpo malo Esa va a ser la ¿Por qué nos preocupamos Mejor de informar Y difundir Y hacer un Retiro turístico Sobre todo Acá en nuestra zona Y sobre todo Acá en Yanquiwe Bueno Yo no Hagamos eso Oye Claro Ya Hagamos eso El día jueves 20 ¿Cuánto jueves 20? ¿No? Sí, jueves 20 ¿Cuál trabajas? Perdón ¿A dónde salen contra? El 21 es el día El 21 de septiembre El 20 podemos hacer El recorrido El 20 podemos hacer El recorrido El día más hermoso Sí, una grabación Sí Vamos a ver No, se que está El comprometido El día del trabajador radial Llego ahí El 20 El 21 Sí, el 21 El 20 Estamos nuevamente Retomando la rienda acá Y el 21 El día del trabajador radial El día 21 caería Jueves Viernes Viernes 21 Y el jueves en la caminata Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jueves en la caminata Vamos a hacer un recorrido Un reportaje El viernes de la tarde Iremos a la cena Que ya yo creo que se va a preparar En alguna parte Así como fue el tema del día Algo así Algo así Ya Vamos a la pausa Ya pues Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes